me cojo el culo de asasin 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 ajá, ajá vamos a practicar con el sniper primero ah es el sniper estoy practicando con esto como un conejo allá arriba agarra neta yo me dio el toque todo culo, yo tengo una de dos eyeye entro se dominquearon que paso me sacaron por el pin ya me estan disparando y estarse en la mira A verga con este maldito huevo, chico, y tiene una MB3 Me estoy disparando este Esa mierda, automática Si, si, si Cocu lo pe, Cocu Na huevo, na Que, que es eso? Coño ¿Quién es eso? Ah, me la tuve No hay que ser maricón 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 Veo a vos matando con escopetita Salta esa copeta, friki, coño Esa es mi Sai Esa es mi Sai, que va a salir pendiente En el que se le denuncia Amarego, pero No te metes con Robby, porque se mete con Robby, se mete con Robby Mame el huevo No te metes con Robby ¿Qué es eso? Es loco, su pistolita, su escopeta Ah, me caí en el agua Jajajaja Muchacho grosero No te metes con Robby 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 Deja que al niño jugue la meridia por favor Deja el esteroide Coño tu madre salio este Se te salió Ah Coño tu madre elé, trócate aquí Te salvaron Ya ábrele, es el esteroide hierro Coño tu madre Cómo me imagino No 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 ¡Ohhh! Uuuuuuuuuuuuuu ¡Por tanto, dale este! Aquí tienes el botiquín ¡No, no, ya! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Gracias, Plimpla! ¡Está bonita tu, tu chapa! Ok, déjame prepararme Y bueno, esa verdad Sí, ¡mátalo! Para cogete de un brinco Areco B, 250 Aquí me pedí para con... Tenía tiempo que no veía esta gloria No me acuerdo, no me acuerdo No, se me entreguen No, no, marico, ahora me kickieron a mí, ese es el venocero No, pero no, buena No, pero no puedo No, pero no puedo ¿Qué pasó más? ¿Qué pasó más? ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, cada vez que va a ver si... Ah, por fin te... Ya está el botiquín, tío Ay, que de cole, ya hay este Ya han beso hoy, lo voy a cantar PAM 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 Quiero la chapa de electro… de electro… de electro… de electro… de electro… Donde está electro, electro 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 electro… ¡Huevo rapado muerto! ¡Suscríbete! 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 Hele que el truste instaló en calentico ¡Se acúetz, quíjase! ¡Encále! ¡Encále, quíjate! ¿Quién se fue, papá? ¡Oh! ¡Qué pedimos! ¡Quíjate! ¡Qué pedimos! ¡Arrechísimo, huevón! ¿Chapate y coñazo o qué? ¿Hm? ¿Chapate y coñazo? No lo compré ya ¿Cuánto? Se salió 970 ¿Quién? 970 Recoge ese botiquín ¡Coñol! Sí ¡Ah! ¿Por qué? Está muy caro ¡Huevos! No hay que tener por un buen chico Es un simulador Es el mejor que hay Es el simulador por el culo Me lo meto Me gusta ¡Muchas plato! ¡Puñazo, madre! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Para que se acaba la comunicación es que no odio! ¡Ay! Pero déjame hablar! ¡Déjame hacer! ¡Que malas el chico no! ¡Esta hay esta también! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Voy a eliminar a este Capronapo! ¡Ajá! ¡Coño no! ¡Me ha caldado! ¡No puedo bajar! ¡Muy bien eh! ¡Anónimo! Maricos, maricón y lujos. Se van a lanzar C4 de arterias, de paracaídas. No lo sé. Oye, ya te digo. Ah, guarda, se en combate a los mil. Cuántas músicas. Se venía a morir. Sí, 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 sí. Yo como no, no tiene poques. A ver, casi dos aquí. Voy a destrozarlo. Como que te maté. Como que te maté, mate, 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 mate. Los caras se ven. No, no, no. Adiós, tú que estabas adelante. A ver, vamos a caer. A ver acá. No me te enojas todas las volleras Este pues Nada huevo, nada Ya me salí No 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 me salí Ay, ay, el entro muere el entro Coge, ve, coge, me acuerdo, coge Jejejeje Mucha vez a los cuales son del mismo equipo No se tengan rencor No, 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 no Eres gay Me pica papo ¡Ahh! Coño y su madre ¿Dónde está disparando este? No, 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 no Veja de estar corriendo como loco Te pusiste Spring Me he ido a huevo, me he llevado a los tres Tres, comprando lo bueno que soy Tres Ya, leito, se van a ver el mamagüe o ese ¡Pasa, marico! Ya, paparito Joder, alo, pues, porque sea en serio Mamá huevo, quítate Cógeme, chacá Ah, electro Ya está en 6 por 7 No, no va a matar ahí ese revoltillo Coge también Nah, huevo, un escupetazo Está porruñando, si es malo Sálvate, que volteaste Te piensas que estábando acá los looties Agarra, anónimo Muño, te salvaron, te mató otro Yo sé que le descargué ese escupeto en la cara a alguien Y no jueguen Ah, huevo, ahí no lo maté Chabón, coge Para, pues Te también, no jodas Huevo, ahí está en todos lados Puff, ese portaloco, quiere Me quiere matar rodeando Coyes su madre Huevo, ahí es primblasqueado con una uña de vida Marico, no hay que hacer el fenómeno Porque no le han pasado la IP, huevo Mira, claro No, bro, escriba por, 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 por esta mierda ¿Cómo se llama? Coge, cabrón, coge Por origen, papá, origen No, no, no es eso, que no me han pasado No sé, chapa fe mía ¿Qué hago? Te acaléte ahí, huevo, coge Coge, coge Te acaléte Te acaléte, nada Baracá De cara Yo voy, eh, – por eso la granada hasta aquí quito mirad 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 no se canse de ruñar si voy a llevar 44 marico 45 muertos no se canse de ruñar mamá huevo esta buen racha ah te maté tiene como 7 rachas cuidado voy a eliminarlo maldito idiota ve que estoy corriendo porque me están disparando y se ha atravesado ahí mamá huevo mentiroso vida electro no joda coño de madre me he metido hijo a mi también porque en la parte de un coche se para y se corre como un pedazo no no joda ah digo que es mentira estamos que ganamos vamos a ganar maldito están ganando de paso cuando me metí tenía 54 muertes ya sé que te paso ya tenia como 50 muertes tenia 0 pero ya mira este que lo paso ya marico iba a matar ya te vamos a matar un minuto no muerto hui llamo hui llamo hui llamo hui llamo chica no se si salga chicaos chicaos marico jamás jamás no se sabe de la mitad chicaos marico chicaos marico chicaos marico chicaos marico nadamas bancao o youtube chicaos marico chicaos mar translating